El aeropuerto no le dejó entrar, y su familia prefirió dejarle atrás, a perder su vuelo. Un año ha pasado ya, y Oli les sigue esperando. Un año desde que la familia de Oli, hiciese una de las cosas más cobardes y egoístas que he visto en la vida. Las políticas del aeropuerto fueron terribles ese día. Pero en la llegada, el perrito había arribado sin problema, procedente de un vuelo nacional. Al llegar nadie impidió que bajara del avión, y transitara por el aeropuerto. Estaba de viaje con su familia, y viviría unas bonitas vacaciones. El problema fue en el regreso, cuando querían abordar el avión que les devolvería a casa. El aeropuerto les impidió ingresar con el perrito, a pesar de que anteriormente no habían tenido ningún problema. Esta vez la aerolínea, no había tramitado, adecuadamente, los permisos con el aeropuerto. El perrito podía abordar el vuelo, pero no transitar por el aeropuerto. Un problema burocrático sin sentido, tecnicismos que desencadenaron el más triste final para el perrito. Tal vez se hubiera podido hacer algo al día siguiente. Incluso en algunas horas, podía haberse tramitado los permisos con el aeropuerto. Pero cualquiera de estas soluciones, implicaba perder el vuelo que estaba por despegar. Supuse que la familia de Oli estaría dispuesta a hacer ese sacrificio por el perrito. Pero no podía estar más equivocado. El padre estaba muy enfadado, decía que no podía perder ese avión, que tenía algo muy importante que hacer. Acusaba al aeropuerto de estar entorpeciendo injustificadamente las cosas, algo en lo que tenía razón. Pero en lo que no tenía razón, fue en lo que hizo después. Faltando pocos minutos para ya no poder ingresar a su vuelo, el padre de la familia dijo. Ya está, entonces ustedes háganse cargo del perro, yo no puedo perder mi vuelo. Amarró al perrito a un costado de la puerta, mientras sus hijos lloraban por lo que estaba haciendo. Por otro lado, su esposa parecía estar de acuerdo con su decisión, tanto así, que regañó a los niños por llorar, y les dijo que no se podía hacer nada, que cuando estuvieran de nuevo en casa, les comprarían otro perro. Todo el personal del aeropuerto estábamos estupefactos, nadie podía creer que esta situación se resolviera de forma tan injusta para el perrito. Muchos estábamos intentando encontrar una solución con la administración del aeropuerto y la aerolínea, era cuestión de tiempo. Sí, perderían el vuelo, pero es que hasta los tiquetes, seguramente, serían reembolsados. Lo único que tenían que hacer, era esperar un poco más, se irían en el siguiente vuelo con el perrito. Tanto su esposa como él, estaban cerrados por la rabia, y claramente no amaban tanto a su perrito como creíamos. Oli se quedó ahí, en la puerta, mirándolos alejarse, estoy seguro de que no sabía que lo estaban dejando atrás. Después de todo, para un perrito, no es extraño que le dejen en la puerta de algún lugar, las personas siempre lo están haciendo en tiendas o almacenes, que no permiten el ingreso de animales. Oli ese día supuso, que ellos harían sus compras como siempre, y luego regresarían por él. Lo más triste es que, un año después, aún lo sigue creyendo. Hoy en día Oli vive en el aeropuerto, y todos los días se queda en la puerta, observando a la gente. A veces ladra un poco, supongo tristemente, que les está llamando. Se comporta justamente como esos perritos que esperan a su familia, en las puertas de una tienda. En su cabecita, su familia no le abandonó, simplemente están haciendo la compra, y están un poco más demorados de lo normal. A los perros no les cabe en la cabeza ser abandonados, y eso es porque ellos jamás abandonarían a las personas que aman. Muchas veces hemos logrado que el guardia haga la vista gorda por un rato, y permita que Oli entre, para que se dé cuenta, que su familia ya no está adentro. Pero no sirve de nada, el perrito siempre vuelve a la puerta, para seguir esperando a una familia que jamás regresará. Quisiéramos que Oli tuviera otra oportunidad, el aeropuerto no es un hogar como el que se merece. Alguien que sepa valorar a un ser tan leal e inocente, una nueva familia, un nuevo comienzo. Oli se encuentra en el aeropuerto de Los Cabos en Baja California, México, si te encuentras cerca, tal vez tú seas el que le le dé un lindo final a su historia.